Nada, me dijeron, ¿qué opinas del anime? Y yo dije, las opiniones. Lo que tú creías. Lo que yo pienso. Lo que tú piensas. Y además, pues, soy mujer. Ah, claro. Es que bueno... Soy mujer y me sé maquillar. Y ni modo. ¡Y ni modo! Y pues, me gusta mucho el anime. Y, pues, sí, digo la verdad, digo... No debería haber en las convenciones gente que tiene un letrero que dice abrazos gratis. ¡Uy! No debería. Está bien. ¿Qué? Es lo que hay que sentir. Y el consejo más famoso internacional. Sí está bueno que veas anime. Sí está bueno. Cada dos episodios, tres de Naruto, sal a tocar el pasto. Ok. Sal a platicar con alguien. Con el de las quesadillas. La de las quesadillas. Doña Mari. Sal por un esquite con tuétano. Claro. Te queda la boquita brillosa. Haciendo un poco de tierra todavía en el mundo real, ¿no? Hay cosas allá afuera también. Háblale un amigo. Ya cuando le digo en la liga de los supercuates un saludo. Un saludo. Que cuando ya empiezas a estornudar así... Ya te hizo daño. No, estornudas así, amiga. No, estornudas así. Nadie estornuda así. Oye, he notado que quien le entra al anime, al manga, a toda esta cultura popular, se engancha a uno rápidamente. ¿Qué le recomendarías a quien nos esté escuchando que igual y ve muy lejano el mono chino como para entrarle ahí a la caricatura japonesa, coreana, etcétera? Empezaría con, si no has visto nada, nada de plano, el chavo animado. Ok. Ok, ok. Ok, no lo vi veniendo. No, no, mira, el Goku. ¿Cómo no vio al Goku? Sí, claro. El Goku con el pícoro ahí, vete a ver las películas esas. O sea, es que... También depende de que te guste. Porque hay animes de cocina, hay animes de... A mí me gusta cuando en las caricaturas, en las películas, todo se arregla con el poder de la amistad. ¡Hala! A mí me gusta de que... Ay, no, el bueno va perdiendo, pero se acordó que quiere mucho a sus amigos, ya ganó. ¡Ay, perfecto! Ojalá así fuera mi vida. Ay, no, no tengo a Guinaldo, pero me acordé que mis amigos me respaldan y me llega un depósito. ¡Ay! El poder de la amistad. Me gustan mucho los animes de peleas, a mí. Pero hay animes de magia, hay animes de cocina, hay animes de... El amor de la familia. Es como la tele. ¿Y eso dónde todo lo encuentras o qué hay en el internet o qué? Hay una... El Netflix de los otakus es el Crunchyroll, pero en Netflix también hay mucho anime. En YouTube, mira, yo cuando era joven, cuando tenía unos 13, 14 años, tenía que ver el anime como los antiguos mesoamericanos, así en YouTube. Parte 1, que duraba 8 minutos. Parte 3, parte 4. O sea, se perdía alguna de las partes, así, con música de fondo para que no la bajaran, ¿no? Y traducido por alguien amateur también, ¿no? Porque era todo muy artesanal. Y le entendía a cada quien lo que quería. Ahí es donde te das cuenta que yo sí quería ver esa caricatura. ¿Y cómo llegaste al mundo otaku? O sea, ¿cómo fue que te incursionaste en este...? ¿Y tú de quién te hizo la maldad? Sí, ¿quién te hizo eso? ¿Quién te hizo tanto daño? Estaba en la secundaria y no tenía amigos y un día creo que vi algo así. Fue como, oye. ¿Ah, sí? Oye, oye, qué interesante. O me compraba yo las historietas que se llaman mangas. O sea, iba yo con mi mamá. Mamá, cómprame un librito de anime. Y las revistas. Y salían un chorro de animes que yo no podía ver porque no estaban a mi alcance. Pero igual, no recortaba, los podía en mis cuadernos. Y eran de aventuras y así yo de, uuuh, y en la prepa pues no se me quitó. Oye, aquí en la Ciudad de México tenemos un centro de congregaciones de toda la cultura otaku. La friki plaza. Muy conocida friki plaza, sí. ¿Has tenido oportunidad de visitarla ahora que estás con nosotros en la gran ciudad? Claro, y no volví. ¿Ah, qué? De plano. Como, ay, no, es que no sé, me van a odiar. Yo siempre digo a la gente, la friki plaza tiene muchos niveles. Y conforme va subiendo va aumentando el olor corporal. Entonces, hasta arriba que es donde se baila, yo estaba ahí. Y me bajé. Te bajaste al nivel uno. Porque además, curiosamente. Entra más el aire. Curiosamente también, arriba donde se baila, es donde preparan la comida frita, ¿no? Entonces se conjuga ahí. Hasta te le dio ansiedad ahorita.